¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rudy de Quemando Llantas y como pueden darse cuenta tenemos una cajita nueva, una cajita de mater y es de Hadwells. Muchos de ustedes ya se preguntarán qué es lo que viene aquí adentro Rudy, pero ya lo saben que siempre me gusta compartirlo con todos ustedes, así que no se vayan. Como ustedes saben mis queridos amigos, aquí en el canal les hemos mostrado diferentes líneas de Hadwells y una de ellas es Hadwells Caracters. En esta ocasión también va a ser de Hadwells Caracters, pero es un poquito más especial porque es de Disney y como ustedes saben Disney está festejando su centésimo aniversario. Me imagino que en el transcurso del año va a haber nuevas piezas, nuevas series y el primero en salir es Crush. ¿Qué les parece la tarjeta mis queridos amigos? Hadwells Caracters en la parte de acá arriba, Disney, el número 100 en la parte de acá, Pixar y en la parte de atrás vienen los derechos reservados que ya sabemos y también vienen dos personajes que algunas veces ya salieron o están por salir. Y por este otro lado tenemos a Woody, Joy, Dory y a Joe Garner de Soul. ¿Qué les parece este carrito? En la parte de acá arriba trae una tabla de surfing, viene en color verde y café. Ok. En la parte de enfrente estos vienen siendo sus ojitos y la boca de Crush. Se ve mejor esta la boquita, sus ojitos aquí están en la parte de enfrente y en las apicaderas viene la parte de arriba del caparazón. Aquí las tenemos. Estas piezas vienen con muchos detalles y me gustan mucho. En la parte de abajo plástico, tanto en la base como en las llantas. Ese fue Crush. Ahora quien sigue. Y ahora salió Nemo. Él ya había salido anteriormente en Hargis Caracters y lo tenemos de regreso. Cosa que es muy buena porque así, si no lo podemos haber conseguido en la primera, pues tenemos una nueva oportunidad. Viene en este color anaranjado con blanco. El color anaranjado es translúcido. Ahí se nota, se puede ver el interior. Las llantas en color azul. Y aquí está Nemo con esos ojos muy grandes. Está muy bonito Nemo. Y así es como lo hice en la parte de atrás. El siguiente. Aquí tenemos a Elsa. Y aquí ya cambió. Aquí está Mickey Mouse. Aquí tenemos a Tiana. El Princess in the Frog. Simba. Y aquí está Elsa. Viene con su vestido azul. Y el carrito también viene en un color azul. Aquí se ven unos copitos de nieve en los costados. Y también pueden darse cuenta que es translúcido en la parte de arriba. Esto que ven en color amarillo es la trenza de Elsa. Qué locos le pusieron la trenza en la parte de acá. Imagínense. Viene con muchos detalles este carrito. Muy bonito. Ahora vamos a ver quién sigue. Y aquí tenemos a Iron Man. Aquí está él. Black Panther. Capitán Marble. Y en la parte de abajo Spider-Man. Él también ya había salido anteriormente. Viene en este color rojo. Y lo que es la parte de aquí enfrente de su casco en color dorado. Aquí también la trae. ¿Qué hubo? ¿Verdad? Que están bien padres. Ok. Ahora. ¿Cuál sigue? No. Tenemos a Grogu de Mandalorian. Ya saben que siempre anda en su cunita. Que es que anda flotando. La parte de su abriguito viene siendo esto. En color beige. Aquí se le ven sus deditos. ¿Verdad? Estos deditos. Aquí se los pusieron. Sus orejas que son muy grandes y puntiagudas. Sus ojitos en la parte de aquí enfrente. Y esto vendría siendo la cápsula flotante. También es plástico. Igual que las llantas. Aquí está Grogu. A Tuditú. Y tenemos también a Chewbacca en la parte de acá abajo. Lo mismo nombre de ella. Aquí nos tenemos. Vamos a ver. Y también viene Spider-Man. Chequen este carrito de Spider-Man. Aquí se ve. Una telaraña. Normalmente hay telaraña en toda la parte de arriba. Ahí se ve mejor. Está muy muy padre este auto de Spider-Man. Y también tenemos a Mandalorian. Que también ya había salido anteriormente. Y para la gente que no lo pudo conseguir en esa ocasión. Aquí ya tienen como siempre les digo. Una nueva oportunidad. Una nueva chance de conseguir esta pieza. Lo que viene siendo esto. El color RIS. Pues es su casco. Se parece que está hecho de Vesca. Y en la parte de este costado. Aquí se ve como una bolsita. Como un cinturón. Pues es esto. Se ve acá. En la parte de abajo un color café. Y también las llantas. Y la base es plástica. Está increíble también. El carrito de Mandalorian. Y por último mis queridos amigos. Pero no menos interesante. Tenemos a Olaf. De Frozen. Que también ya había salido anteriormente. Ahora vamos a ver a Olaf. Lo que vienen siendo estas tres varitas. Que se ven en la parte de acá arriba. Pues es el cabello de él. Supuestamente. También se lo pusieron en este carrito. Aquí se ven esas tres varitas. Lo que es la nariz. Es una zanahoria. También aquí la tiene. En color anaranjado. Y lo que vienen siendo estas piedritas. Que fueran como si fueran sus botones. Son estas. Que están aquí. Que vendían siendo las luces del auto. Y este diente que está muy grande. Es este. Y lo que viene en color azul. Podrían ser las llantas. Que vienen en este color azul. Translucido. Ice en la parte de acá en medio. Hielo. Y también trae copitos de nieve. Entonces estos son los personajes de Disney. Del centésimo aniversario. Es una serie muy especial. Llena de muchos recuerdos. Y sobre todo que están festejando el centésimo aniversario de Disney. Hubo un personaje nuevo. Un carácter nuevo. Que fue Crush. Que sale en la película de Finding Nemo. Y como se dieron cuenta. Vienen con muchos detalles. Con muchos colores. Todos ellos están muy bonitos. Están increíbles. Fuera de serie. Como siempre mis queridos amigos. Déjenme su comentario. Acerca de cual de todos ellos les gustó más. Y quien de ustedes ha visto alguna serie. Película o caricatura de Disney. De mi parte eso es todo. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!